El Departamento de Estudios Políticos de Flaxo y Flaxo Radio presentan Hablemos de Política, el podcast del Observatorio de Coyuntura Política. Hay tres puntos, tres ejes centrales que van a orientar la discusión del día de hoy, que giran en torno al impacto que tiene el anuncio de Muerte Cruzada sobre la dinámica política, la configuración o reconfiguración de fuerzas partidistas en este escenario preelectoral y las principales problemáticas o temas que van a predominar durante la elección. Para esto tenemos a tres invitados, Agustín Burbano de Lara, que es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, tenemos a Carolina Álvila, catedrática e investigadora universitaria por la Universidad de la SUAI, doctora en comunicación, y tenemos a Manuel Macías Balda, politólogo con maestría de políticas públicas en la Universidad de Edimburgo, profesor titular de la Universidad de Guayaquil. El primer punto que quisiera que abordemos el día de hoy es el impacto que genera el anuncio de Muerte Cruzada y la convocatoria a elecciones anticipadas. Entonces, tal vez Agustín, nos podrías dar una presentación, un panorama de qué manera, el anuncio de Muerte Cruzada cambia la dinámica política que estaba en curso. Y para Carolina y Manuel, ¿qué significa, desde el punto de vista de los partidos, pasar de un calendario electoral que estaba previsto para más de un año a un calendario electoral que se organiza en tres meses? ¿De qué manera el anuncio de la Muerte Cruzada cambia la dinámica política electoral? Yo aquí me voy a detener en dos dinámicas que creo que fueron claves para llegar al escenario al que llegamos de la Muerte Cruzada. La primera, la idea de inflación política. El gobierno necesita, requiere cada vez, entregar una prebenda mayor a sus redes clientelares para obtener una cantidad menor de legitimidad o de obedecimiento o de lealtad, se produce una inflación política. Cada vez te tengo que ofrecer más y obtengo menos lealtad. Me parece que plantearlo en términos conceptuales de clientelismo nos queda corto. El clientelismo no captura el conjunto de intercambios informales que existen en el seno del Estado, de las instituciones estatales, en las relaciones intergubernamentales, en las relaciones políticas, en las relaciones con los grupos de interés. Pero sí creo que la gobernabilidad prevendaria, que por lo menos volvió a estar patente en la opinión pública y en la discusión política desde el gobierno Lenín Moreno, generó un proceso de inflación política. Y esto, como quienes hacemos trabajo cualitativo, usamos nuestros eventos sociales para elaborar hipótesis. Recientemente estuve en un matrimonio donde estaba gente del gabinete del ministro Cucalón y me confirmaron que efectivamente terminó habiendo una afinidad electiva entre la decisión, la voluntad del presidente Lazo de morir matando, de no querer exponerse al riesgo, a pesar de que no existían los votos, no exponerse al riesgo de ser censurado, destituido en el juicio político, con una lectura que surgió en el gabinete del ministro Cucalón, con el cual esta inflación política volvía ingobernable el país. Iban a… en cualquier caso podían sobrellevar esta coyuntura crítica, pero no iban a tener ya espalda para poder sobrellevar cualquier coyuntura crítica posterior que se venga. Para ejemplificarme, me comentaron que inclusive algunos de los pedidos que llegaban desde la asamblea llegaban con la palabra hospital sin la H, que con eso me estaban diciendo todo. Entonces es interesante cómo esta gobernabilidad prevendaria empezó a erosionar el funcionamiento mismo del sistema político. Y quiero hablar sobre otra dinámica a la cual la muerte cruzada le pone coto, le pone fin, es la incapacidad sistémica de generar dinámicas políticas cooperativas. Ninguna distinción que operó, que organizó la discusión política en los últimos años, logró generar dinámicas políticas cooperativas sostenibles en el tiempo. Ni el clivaje correísmo-anticorreísmo logró conformar una asamblea nacional con esta alianza Creo-ID-PK, pero no logró ir más allá. El clivaje izquierda-derecha, que se puede superponer relativamente con el neoliberalismo versus antineoliberalismo, tampoco logró consolidar una dinámica política cooperativa que afiance un proyecto político-económico. Aquí se metía en un lado la RC, parte de PK, parte de la ID, versus Creo, Partido Social Cristiano, el BAN. Y por último está el clivaje que se expresó al final, el delacismo-antilacismo, en el que confluyó la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, parte de los independientes, parte de PK y parte de la ID. Ninguno de estos clivajes logró, como les digo, generar una dinámica política cooperativa, y la muerte cruzada también responde a eso. Evidentemente, cuando recibíamos esta noticia y queriendo tratar de mirar estos temas a partir de la comunicación y la política, la primera conclusión a la que uno puede llegar no es otra, sino un fracaso. Un fracaso, pero un fracaso no solamente de un actor, un fracaso generalizado, fracaso de la clase política. Nos tuvo ese día a todos muy nerviosos, hasta ver si es que la Conalle se iba o no a las calles, recordemos esas primeras horas. Hasta cuando a las 5 de la tarde dijo la Conalle que no salía a las calles, nadie sabía qué mismo iba a pasar. Me parece que la inestabilidad generalizada, la frustración con una clase política que no ha sido capaz de responderle a la ciudadanía, en ningún momento ni la Asamblea ni el gobierno de alguna forma configura ese escenario que ahora lo llamamos muerte cruzada. ¿Qué significa para los partidos políticos? Bueno, que un proceso que normalmente toma más tiempo, con más calma, ahora se vuelve una cosa tan abrupta, evidentemente que, como vamos a ver en las siguientes posibilidades de análisis, les ha tomado por sorpresa, y les ha tomado por sorpresa de tal forma que nosotros vamos a ver, no han logrado ni siquiera agrupar sus propias filas, las bases internas, no han logrado responder con cuadros a la ciudadanía, no tienen militancia, no hay organización, entonces, digamos, encontramos unos grupos políticos absolutamente desubicados en el intento de responder. ¿Cuáles son los efectos que ha tenido esta muerte cruzada en las dinámicas políticas y en los partidos? Una como institución, en el tema político a largo plazo, creo que es un mecanismo que hay que revisar, porque finalmente da demasiado margen de acción a la presidencia de la república, es decir, va a ser muy complicado que aquí en el futuro un presidente pueda ser instituido por juicio político, porque siempre va a estar la muerte cruzada como un mecanismo que se puede aplicar días antes o durante el proceso de juicio político. Me parece que la muerte cruzada termina siendo o generando un tipo de situación en la que la política entra en una unidad de cuidados intensivos, es decir, no termina resolviendo, porque en este caso simplemente eliminas a un actor del juego, que es el legislativo, entonces te quedas como presidente pero en cuidados intensivos, es decir, sin margen de acción, pero si también un interlocutor que te pueda decir, ok, salgamos adelante, que en cambio la muerte cruzada termina eliminando, cualquier tipo de dinámica, simplemente corta el nudo, ahora, al final le cuentas eso en el sistema también, digamos, ya que genera, te genera en el Ecuador actual que básicamente las pocas o casi ninguna fuerza política organizada tenga una ventaja por ser organizados, es decir, en este caso, como los partidos y organizaciones políticas del Ecuador son desastrosas, son cero institucionalizadas, son cero conformadas y estructuradas, es una fuerza política que sí ha venido con una mayor fuerza de organización que es el de la revolución ciudadana, ¿no? creo que ellos son los que salen mejor parados porque tienen una cohesión, tienen ya una estructura organizativa más fuerte, establecida, con algún tiempo también ya funcionando, y son los que de cierta manera cuando alguien dijo saben que tienen que jugar ya el mundial, ya había de cierta forma un equipo, al menos un director técnico y muchos jugadores que todavía no saben en qué iban a jugar, pero tenías algo para armar. El resto, digamos, que ha tenido que improvisar absolutamente sus dinámicas de selección de jugadores y creo que eso nos pone en desventaja y es un reflejo de, digamos, ese déficit de organización y de los partidos políticos en términos de sus estructuras dinámicas internas. La primera pregunta es sobre posicionamiento. Yo creo que ahí hay muy pocas dudas cuando hablamos que es la Revolución Ciudadana el partido que tiene más posicionamiento y por eso probablemente se dan el lujo de hacer que se cumpla una de las premisas de la mediatización en la comunicación política, ¿no? Y es que las lógicas mediáticas terminan imponiéndose sobre las lógicas políticas. Esa es la explicación por la cual está Luisa González y no probablemente Andrés Arauz. Me parece que comparten el espacio de posicionamiento Yaku Pérez Huartandel, Otto Sonnenkosner por, en un caso, la reciente participación electoral, el otro caso, la reciente presencia como autoridad. Cada uno con los lastres que tienen, lo mismo, la revolución ciudadana, pero que tiene de alguna forma este espacio de posicionamiento que como entendemos bien, ¿no? Es este lugar de reconoción en la mente de las personas. La siguiente pregunta era quiénes van a jugar un papel clave en este proceso. Pero no nos olvidemos que hay apuestas distintas en las posturas políticas y una de ellas sumamente fuerte es la de la asamblea. el resultado va a ser significativo, sobre todo, me parece a mí, para la revolución ciudadana. La apuesta que están intentando es generar un arrastre, por eso la nostalgia en el discurso político, tratar de ir hacia ese proceso de mayor invocación, diremos así, al correísmo de antaño y probablemente eso implicaría un voto de plancha que les convoque a una mayor participación en la asamblea que podría ser como interesante. Me llama la atención también, podría ser una plataforma de conversación, tal vez no de decisión, el tema ecológico por la papeleta del Yasuní, en el caso de Pichincha, la del Choco Andino, que, si bien es cierto, no son factores fundamentales porque la seguridad es la más importante, no hay ninguna duda, pero al ser un tema de conversación podría ser una plataforma interesante para quienes son consideradas autoridades en esa línea y que podrían encaramarse al menos en un tema para seguir conversando. Yo creo que en primer lugar en este nuevo escenario electoral no van a estar en juego asuntos estructurales, es decir, el año y medio va a servir para ver cómo puedes generar una correlación de fuerzas que para el 2025 te pueda generar ya un tipo de espacio o posibilidad de ahora sí darle un rumbo distinto o poner en práctica un proyecto alternativo o continuo al que se viene dando. me parece que en términos políticos los que van a ser claves van a ser digamos los sectores moderados es decir el correísmo moderado y el anticorreísmo moderado así como ciertas disidencias digamos del correísmo como tal o de lo que antes digamos la revolución ciudadana porque me parece que la verdadera pelea va a estar en el 2025 para todos ellos como proyecto político como proceso político ahorita claro todos van a estar hablando de asuntos más de políticas públicas específicas pero en términos reales ninguno va a poder cumplir todo lo que lo que ofrece y más bien me parece que el tema va a ser cómo ir configurando la toma del poder del estado para uno de esos dos objetivos estratégicos que es el regreso o el bloqueo definitivo de del correísmo como tal y el proyecto de la revolución ciudadana así que para hablar de la reorganización o la reconfiguración de las fuerzas políticas me voy a centrar en estas tres identidades la revolución ciudadana el partido cristiano y pachacút lo primero que llama la atención de la revolución ciudadana es que está empleando una estrategia opuesta a la que empleó el partido de los trabajadores en brasil con lula su famosa alianza con almin en 2022 la estrategia que optó el peronismo en la reformulación del frente de todos en 2019 con la reconciliación de cristina con alberto y los sectores del peronismo que se fueron hacia el gobierno de macri y la rc en vez de ampliar hacia afuera lo que está apostando es por una incorporación subalternizada de distintos liderazgos redes políticas liderazgos intermedios no son incorporaciones que están implicando una modificación del programa una ampliación del programa ni del proyecto político quizás aunque limitadas las más significativas son la alianza con la feine y hay una alianza interesante también con yunda en quito en la revolución ciudadana persiste una agenda particular endogámica el lugar de la lealtad está puesto dentro del partido y aquí yo quiero anotar dos cosas primero son las observaciones de Javier Rodríguez 2023 hay un rendimiento decreciente en las elecciones de la revolución ciudadana en la votación alcanzada el rendimiento electoral 2013 2017 2021 Correa Lenin Arauz lo curioso es que el gran proceso de desafección o el gran proceso de erosión de la revolución ciudadana inicia en el 2014 entonces nosotros sabemos cómo hacerlo ya lo hicimos lo vamos a volver a hacer te alcanza el núcleo duro pero no te alcanza a volver a seducir al votante que se empezó a desafectar del proceso desde el 2014 y ahí tienen un problema grande primero el rendimiento de Lenin Moreno del 2017 fue superior al rendimiento de Arauzo en el 2021 pero la gran opción política del voto popular en la sierra en el 2021 fue Yacu Pérez si hay alguien que le vota en la sierra ecuatoriana a la revolución ciudadana son las clases medias o las clases populares medias o que se auto perciben como clases medias pero es interesante porque la alianza con la FEINE y la alianza con Yunda si le permite a la revolución ciudadana atacar este problema la revolución la revolución ciudadana al aliarse con la FEINE empieza a minarle base social de sustentación a Yacu y empieza a poder disputar nuevamente voto popular en la sierra voy a hacer unas observaciones rapidísimas del Partido Social Cristiano y Pachacútic Partido Social Cristiano sigue profundizando la crisis de liderazgo de Jaime Nebot este inicia el momento en que Jaime Nebot dijo no voy a ser candidato al 2021 las elecciones del 2023 las seccionales todo hay muchos elementos para decir que el Partido Social Cristiano está con una pérdida de capital social de redes sociales una pérdida de liderazgos intermedios la salida de Cristina Reyes de Henry Cucalón es de lo más llamativo está con una pérdida de poder institucional una pérdida de identidad y una pérdida de programa por último está Pachacútic Pachacútic tiene una fuerte disputa por las estrategias de incorporación del movimiento indígena a la estatalidad hay todo un ala de Pachacútic que plantea que para incorporarse al Estado hay que retomar el programa político del 2012 que es el programa más anticorreísta del movimiento indígena ecuatoriano pero que plantea que hay que negociar con las élites que no hay que transformar el Estado al cual te estás incorporando simplemente hay que tomar tu derecho a ser parte de está toda la otra vertiente liderada por Leonidas Diza que tiene toda una se ancla una tradición más histórica en la cual se pone en cuestión algunos aspectos del Estado y busca incorporarse a un Estado transformando las brechas de desigualdad de dicho Estado y esto es a través de la propuesta del Estado plurinacional por eso es que una fracción puede ser vista como más proclive el intercambio prevendario y la otra fracción puede ser vista más proclive a estrategias de participación política de dinámicas de la contienda hay una desacumulación en Pachacútic evidente está fraccionado el movimiento indígena en general entre Conaye entre Pachacútic que ahorita en este momento estaría representado por el sector de Salvador Quispe entre la gente que decide irse con la alianza con Yaku Somos Agua y toda la desacumulación también que se fue con la parte de Villavicencio gente buena y quizás esto signifique un posible punto de inflexión a la trayectoria ascendente que Pachacútic ha venido expresando en sus últimos años y con base en esto quisiera empezar con Manuel preguntándote en tu opinión cuáles son los temas que van a ser predominantes en esta campaña que podemos esperar de los candidatos como propuestas de soluciones a estos temas de seguridad economía salud educación etcétera y de ahí quisiera preguntarle a Agustín y a Caroline qué va a pasar después de esta elección en el sentido de qué podemos esperar del gobierno que va a resultar después de esta elección qué podemos esperar de un gobierno que va a tener básicamente año y medio qué va a caracterizar la gestión del gobierno que resulte de estas elecciones y aprovecho también para meter una pregunta que puede ser ingenua lo admito y lo acepto tomando en cuenta que de estas elecciones vendrán autoridades que tendrán muy poco tiempo para implementar políticas tomando en cuenta todas las problemáticas que afectan el país qué interés pueden tener los candidatos en participar en estas elecciones en buscar la presidencia tomando en cuenta estas dificultades que va a tener el gobierno entrante y la gravedad de problemas por enfrentar entonces Manuel podemos empezar contigo por favor pero qué significa que la seguridad esté como punto más alto en términos del interés casi que por obligación cualquiera de los candidatos que quede como presidente va a tener va a tener que hacer algo que implica un fortalecimiento estatal ahora el término del fortalecimiento estatal y de la capacidad digamos del aparato de seguridad me parece que también tiene el riesgo si se puede entrar en ciertos abusos de ese fortalecimiento estatal en términos de derechos en términos de autoritarismo y en términos de digamos autoritarismo y democracia me parece que políticos kamikazes como Jan Topic no tendrían ningún tipo de duda en aprovechar ese fortalecimiento estatal para llevar a cabo un tipo de estado mucho más autoritario no me parece que en el caso de creo que ese es el caso más extremo no sé en el caso de Villavicencio quizás también paréntesis Dios no quiera me parece que todas las demás van a ser un poquito más moderados o de cierta manera no van a llegar a un nivel de autoritarismo como tal en este punto son esos momentos o coyunturas en que a la gente le da lo mismo que entre un gobierno autoritario con tales que resolver los problemas y en el 2020 el 55% de gente decía que estaba a favor de un estado autoritario que no le importaba mejor dicho que entre un gobierno autoritario con tal de que resuelva los problemas me parece que si es una encuesta parecida se hace hoy eso va a incrementar al menos al 65 o 70% es decir que en ese sentido me parece que hay como que un riesgo y que hay ciertos políticos que están dispuestos a asumir que incluso su plan plan tipo kamikaze como lo digo otros me parece que van a estar en una parte más moderada pero que también digamos como que es un objetivo secundario o no secundario que se va a trabajar al paralelo hacia los otros que tienen que ver con con el tema que mencioné previamente y solo quiero terminar con una cosa que es el otro tema que me parece que va a estar muy vigente en la actualidad en el próximo año y medio que es el tema correísmo el regreso o no de correa me parece que si es que se le pregunta a la gente común en una encuesta no es algo primordial es decir otra vez creo que obviamente al correísmo duro obviamente el importe es un objetivo estratégico al anticorreísmo duro obviamente es un objetivo estratégico a los correístas moderados es como que sí importante pero no imprescindible y a los anticorreístas moderados tampoco es decir no es un tema y ahí creo que en ese centro digamos en esa parte de los moderados es donde va a haber mucha hay más cantidad de población pero que no es tan vocal es decir que no tiene muchos espacios en la opinión pública entonces ese es un tema que también va a marcar pero que creo que realmente a la gente no es que le importe mucho pero como es más o menos la típica no pienses un elefante y claro el elefante es correa porque te lo mencionan todos los días a mí me gusta mucho escucharle a Manuel cuando habla sobre este este elemento moderado incluso la palabrita es linda muy de Europa así los moderados me preocupa el tiempo al menos en esta campaña sospecho que no va a haber el tiempo de posicionar ese concepto y de encontrarlos adecuadamente desde las distintas tiendas políticas muy a priori muy a priori pareciera que son en Hosner quisiera ir en ese camino pero no sé si le alcance el tiempo de posicionar esa idea y lograr que la gente la conciba primero como tal la aprecie y se encante el tiempo va a ser muy difícil que se pueda procesar las campañas difícilmente van siquiera a intentar posicionar programas específicos salvo aquellas que se van por ataques mentales más fáciles Topic por ejemplo partió así partió como un atajo mental muy seductor muy peligroso que es el tema de la seguridad y yo soy el Rambo no es que sea estoy diciéndolo de forma peyorativa simplemente es el atajo mental empleado pero que al menos no necesariamente es la solución digamos que es la solución de seguridad que la población ecuatoriana quiera acoger el tema de la corrupción que se ha sido por ejemplo otra de las plataformas de discusión al menos en estos pocos días se ha planteado sí y me parece que ha perdido vuelo porque es un tema que ha tenido mucha discusión pero que la gente está como bastante cansada hace dos años se nos decía con el gobierno de Guillermo Lazo que no iba a haber corrupción y míralas lo que hemos escuchado por eso mencionaba que quizá fuera del tema seguridad y el tema laboral el tema ecológico podría estar y solo una arista más porque ya me robé más allá de los cinco minutos que a todo esto es una amenaza el tiempo no siempre quisiera hablar más y lo lamento mucho por no poder callarme más pronto pero quisiera poner un tema adicional y es las vicepresidentas es una suerte de escrutinio pero que no se ha visto en los candidatos varones un escrutinio en ellas que de alguna manera es como una especie de sometimiento mucho más profundo sobre si son dignas o no sobre si son merecedoras o no de ese espacio ya sea en televisión o en radio las preguntas para ellas son distintas que para ellos y la evidencia por ejemplo la entrevista de Erika Paredes me parece que es una prueba más que clara de lo que está pasando con el escrutinio sobre las candidatas a vicepresidente si es que está la vara alta con ella así igual de alta también tiene que estar con él y espero que la clase periodista lo haga así o sea con una misma lupa con la misma intensidad se pueda evaluar tanto a la candidata a la vicepresidenta como al candidato presidencial yo voy a poner un énfasis en el tema de la seguridad a lo que voy es este país no es el del 2017 no hay una real dimensión de todo lo que implica el problema de inseguridad del país no tenemos una idea de la nivel de perforación y de instrumentalización que la delincuencia organizada está haciendo del Estado o sea Anderson Boscante afirma en su programa de noticias que el ministro Hernández deja el ministerio de defensa por tratar de volver a restituir el polígrafo en las pruebas de ascenso en las fuerzas armadas tenemos el tema de María Belén Bernal tenemos el tema del radar de Montecristi la fuerza pública está hecha un archipiélago entonces cuando me hablan de que este es un gobierno de transición a mí si me hace ruido la palabra transición porque todo el mundo la está utilizando de que estamos en una transición gubernamental que estamos en una transición de un gobierno a otro pero yo mientras más me meto en el tema de seguridad veo que estamos en una transición en el cual necesitamos un gobierno democráticamente electo que recupere soberanía sobre su fuerza pública nosotros no tenemos ni soberanía sobre la fuerza pública no tenemos soberanía territorial y esa es la transición que tiene que enfrentar el Ecuador y cuando vemos el problema en esta magnitud y en esta dimensión vemos que ninguna de las candidaturas de ninguno de los binomios tiene un plan que esté a la altura Rafael Correa Luisa González y Andrés Arauz ya lo hicimos el problema es novedoso este no es del país del 2017 y siguen anclados en el discurso de ya lo hicimos Partido Social Cristiano Jean Topic Diana y su vicepresidenta Diana Jacoby hay un predominio de respuestas tácticas al problema de la inseguridad la inseguridad se resuelve con temas tácticos y aquí hay algo que me preocupa de Jean Topic lo que me decía un colega de maestría que está en las fuerzas armadas lo que le preocupa es que un civil que va a una legión va para desplegar violencia es un tipo que nunca tuvo el proceso de cultivarse como alguien que domina un arte violento y lo administra como algo de última ratio lo gestiona como algo de última ratio sino que te vas te enlistas en la legión y vas a desplegar violencia y me preocupa esa subjetividad en la presidencia de la república pero esa relación con la violencia de yo voy y busco la violencia me preocupa y me preocupa mucho para quien puede estar en el lugar de la presidencia de la república creo que Yaku se va a quedar muy borrado en la discusión de la seguridad la última entrevista que le vi sobre la inseguridad habló de que vamos a hacer una minga y realmente me preocupa que la respuesta a la inseguridad haya que ser reconciliarse con la pachamama y hacer una minga y por último yo coincido con lo que dice Carolina justo se me acaba el tiempo respecto de Otto Otto está buscando el camino del centro en su respuesta sobre la inseguridad si hay un predominio de recursos tácticos como Jantopic pero más mesurados por ejemplo es el único candidato que de momento ha hablado de que hay que hacer un control estricto de armas nuevamente y que reconoce que la política de interdicción de armamento de la revolución ciudadana fue efectiva mi gran conclusión es la que les dije al inicio ninguno de los binomios tiene una real idea de lo que el desafío de la inseguridad de la despacificación de la vida cotidiana del país de la instrumentalización del crimen organizado de nuestra fuerza pública implica porque pensamos que simplemente es cuestión de tener un estado más fuerte de meterle más dinero de meterle más inversión cuando tienes una fuerza pública instrumentalizada por el crimen organizado lo que estás diciendo es que cada dólar que le pongas a esa fuerza pública puede irse para las misiones y los objetivos institucionales y constitucionales de la fuerza pública pero también parte de ese dólar se va a ir al crimen organizado entonces el desafío es mucho más grande de lo que tenemos en mente Esto fue Hablemos de Política el podcast del Observatorio de Coyuntura presentado por el Departamento de Estudios Políticos de Flaxo y Flaxo Radio